Es mi triste soledad No me deja ni pensar Si merezco tu tristeza Y que tengas que llorar Estoy lleno de preguntas Que torturan mi cabeza Se quedó y todo por vos Pero más la quiero a ella No, 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 no No, no, no me escuches Y comparte mi tristeza No, 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 no No, no, no me escuches Que te quiero como a ella ¿De qué sirve ilusionarte? Si es que debes esperar Si ya está metida en mí Y no la puedo borrar También te quiero amor mío Hasta dejarte de mi vida Estoy en un laberinto Con entrada y sin salida No, 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 no me escuches Y comparte mi tristeza No, 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 no me escuches Que te quiero como a ella No, 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 no Gracias. Gracias.